Buenas a todos estamos aquí otra vez más para hacer un gameplay para seguir la serie, y bueno, vamos a continuar. Ahí estamos. Perfecto, a ver, ¿dónde iba? Eh, sí, ya me acuerdo. Me había quedado un poco más arriba, pero tampoco mucho más, así que... Vamos a dar otra hostia. Este juego ya tengo, tengo bastante lanzo ya, así que no me costará mucho más pasármelo. Vamos a ver. A algunos les parece un poco aburrido, pero está guay, tío. Vamos a ver. Hola chicos, eres Fist Delta, ¿verdad? ¿Está? 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 Usted? Tú, como el pecho. Si te parece una loca con un pecho, las de la cual tiene que aprenderlos a患 sean de las mujeres ven todas las mismas expertidades. ¡Argarde de los co�os para su extracción! Y recordaros que tambien va a hacer el workflow de las expansiones y de los otros juegos de este juego, los juegos de este juego. Ya os lo dije en el episodio 1 que va a hacer todo lo que tiene que ver con este juego, asi que tendréis juego para rato. Venid o no venid, ah si vale, hola cuanta gente ¿no? No hombre, gente muerta, gente muerta, gente muerta Si, si todos muertos, oye me llevas a ver, sube, sube, yo te sigo, eh, eh, sube, no Espera, jode, ah ese espera, jode, mira lo, el medico ¿no? Si, exactamente, ¿donde esta el tipo? Venga, vamos a un suelo, eh. Estamos todos ya, venga. ¿Eh? ¿Que pasaba? Ah, esta ahi, joder, me he metido el macho. Y el gente mía. Joder. Venga, va. La radio, tío. ¿Dónde esta el tipo de radio? Eh, el tipo de radio. En serio, donde coño esta el de... Tío, para hoy. Hotel Six, this is Fist Alpha, over. Fist Alpha, this is Hotel Six, over. Six, this is Fist Alpha. We found the wounded from Fist Bravo, two of them, also two KIA. We really need that medivac, over. Fist Alpha, this is Six, negative. It'll be suicide for the dust-offs. Must get to the hilltop and eliminate the enemy in the bunkers and AA guns first, over. Six, this is Fist Alpha. Attack the hill with a single squad, over. Fist Alpha, this is Six. Roger, Sergeant. Reinforcements are on the way, and we can support you with some mortar fire. Give us some coordinates, over. Roger, Hotel Six. Fist Alpha, out. ¡Venga, va! Eh, un agujero. ¡Agujero! Vale, están dos muertos. No, esto lo has peñado. Tío, un agujero. Tío, un agujero. ¡Alala! ¡Ata fiesta, no! ¡Ata fiesta, macho! ¿Qué tal, tío? Él kardeşim, hay un agujeroollad. Ok, we need to be at the top of the hill. Let's go, digד. Les DNA becomes noises. This wall is in he winch,Game. Oh, why... bueno,bueno,bueno,bueno no me ha ganado muchas balas a ver si no hazle agua me disparo al hombre ahí ahí está ahí está ahí está no me ha ganado que morir acá vamos a ganarte mmm hay una foto Lo has dibujado tú, ¿no? Claro ¿Quién no? ¿Vamos por aquí o qué? Seguro, no creo Por aquí no ves, tío A ver, ¿dónde está el jefecillo este que me lleva a todos lados? Tú He disparado hoy, ¿vale? Vale Hola, señor de la munición Y el señor de médico Es para hoy, tío Me he curado porque hay menos Hola Y no se lo he pedido, ni nada Me das munición, ¿no? Gracias Vale, pues Estamos aquí ¿Dónde está el Cacharro? Oh, para aquí, ve Yo diría que es por aquí Diría Vamos a ver Tranquilos, tranquilos Bombardeo Uy 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 Vais a ver Lo que es bueno Se os va a caer el cielo encima No Vamos allá No, ahí va Estamos muy cerca, estamos muy cerca Me he caído mucho, ¿eh? Veis por aquí, joder Lo sabéis Lo sabéis Dios Dios No, no, aquí, hombre ¿Dónde está la radio, tío? Un helice Hola, señor helice ¿Dónde está la radio, tío? Paso, tío Venga, otra vez Fist 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 Centeno Fist 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 pues ahora lo que va a pasar es que si esperas aquí 5 segundos en unos 5 minutos viene otro equipo pero viene cuando ya te has aburrido cuando ya se acabó todo me agota gente a ver si me está durando pues si me cae aquí esperando 5 minutos pues vienen los demás pero no es plan que me está pegando aquí saco una canita coge eso un momento, ahí pete la mano eh, eh este que peligroso es, joder eh, tranquilo chaval unos pies ah, por otro hola eh, que tal que veo vas a morir, vas a morir, vas a morir adios se ha quedado sin pies y sin brazos vamos, un muñón muñón, 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 muñón muñón, muñón ay, Dios mío hay más gente, veo me voy a sentad por aquí a todo esto por aquí, por aquí, por aquí hola, que tal hola, que tal todo bien, ¿no? el viaje y todo eso pues, así, ¿no? nos han dado comida de los chinos si no si no si genial la gana sigue aún hola, otro chino un tío por ahí otro chino a ver si, yo chino que tal, tío tú qué que no hay gente, tío o sea, que no apuntes que no hay gente no, hombre dispara hoy, por favor dispara hoy pfff hombre, macho ¿qué tal, tío? mira que entro solo, eh, que estoy muy loco estoy muy loco tío, cuánta gente, tío, somos hombre, si no da radio pero, no, antes de eso y bien no me trollees, joder gracias, tío pues esto es que voy a entrar en túnel cual rata adióooos vamos que hay sumamente joder, que mierda más tarde en el siguiente en la siguiente misión hay otro túnel bastante largo pero menos que el anterior así que para que lo sepáis mira, muño oh, tiene piernas tiene piernas uff, lo perdí adiós hola has muerto, chavate ja hola, que tal se va por aquí digo yo, se va por aquí, no hola hola de negro, tío vale, por aquí si es pensado, pensado yuhu joder pues, no creo que haga la siguiente misión, eh porque es un poco larga más que nada mmm, que hago, la dejo aquí y para cuánto llevo uff, llevo 14 minutos no se que hacer tío lo hago o no lo hago y nada, no lo voy a bajar aquí ya porque si hago esta misión pues me alcoza la frente y no es plan de estar aquí unos 14 minutos más así que nada espero que os haya gustado el vídeo y todo eso y nada esperemos en el siguiente sea la hostia Vale, que esta visión muy guapa Así que nada Espero que os haya gustado hasta pronto, adiós